No solo queremos hablar de un destacado actor que nos acompaña el día de hoy, también queremos mostrar sus talentos porque hoy en Sin Uniforme queremos incentivar a que tú nos muestres cuáles son tus actitudes y capacidades. Esto es el destacado de la semana. Chequéelo por favor, aquí en Sin Uniforme. Hola, mi nombre es Nicolás Garrido, tengo 27 años y me dedico a pintar pinturas murales. Yo comencé a los 16 años pintando cuadros al óleo en una academia. Posteriormente comencé a pintar ropa, zapatillas, chaquetas de cuero, hasta llegar a lo que es, digamos, una pintura en tu muro. Yo me diferencio a lo que hacen, digamos, la gente que realiza grafitis, debido a que más que un grafiti, comienza a ser una pintura al óleo a gran escala. Para llegar a un trabajo final y llegar a un acuerdo, digamos, con el cliente, se realiza una reunión en la cual él te expone sus ideas y lo que quiere para su local. De acuerdo a eso, se ve el tamaño, se ve los colores y se ve la temática del local en general y uno le propone, digamos, ya sea un artista, un actor o simplemente un diseño creado a base de sus gustos, ya sea si un restaurante, qué tipo de comida, si un pub, qué tipo de música o si es otro lugar, tratando de sacar la esencia de cada lugar donde se pinta. El consejo que le puedo dar a los jóvenes es que aprovechen el tiempo libre que tienen y si les gusta alguna iniciativa con la que tenga que ver con el arte, como la pintura o la música, le la realicen. Yo en un comienzo sentí muchas ganas de hacer esto y no fue tanto por la plata, sino que fue más por una iniciativa de hacer lo que me gustaba, lo que posteriormente tuve la suerte de que se transformara en lo que hago y en mi trabajo. Este es mi trabajo en Pop and Roll Sushi, los invito a ver, tengo más trabajo en otros bares, en otros restaurantes, se pueden meter a www.motoropro.cl y podrán ver no solo murales, sino que pinturas en ropa, dibujos, ilustraciones y muchas cosas más. Ahí estaba el destacado, porque sí, en nuestro afán de representar a los jóvenes que tienen algún talento, nosotros queremos hacerlo.